Ustedes como partido político, ¿cuál va a ser la presión sobre todos los asambleístas que hasta cierto punto pueda que no dejen tener gobernabilidad? Justamente yo creo que como ciudadanos podríamos ejercer algún tipo de presión política. ¿Cuáles van a ser las acciones en el caso de que varios asambleístas, porque también entendemos que existe ya ruptura en este momento, sin llegar siquiera a la asamblea dentro del correísmo, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Cuáles van a ser las presiones? Bueno, influye mucho el número de asambleístas. Una cosa es tener una comunicación fluida con ocho asambleístas y otra cosa es tratar de controlar un bloque de 20, un bloque de 30 asambleístas. Lastimosamente, esta fragilidad del sistema de partidos, cómo llegan asambleístas de una organización política, pero representan a otra organización política que no está inscrita, como en el caso de Gente Buena, todo esto ha influido también que existan ciertas rupturas. Entonces, mientras nosotros tengamos, con la nueva bancada que esperamos tener, una agenda legislativa clara y concisa, y en donde podamos transmitirle a la ciudadanía que vamos a hacer la diferencia dentro de esta corta asamblea nacional, yo creo que todo va a salir. Al momento estamos unidos, hay total fluidez, hay mucho profesionalismo, también hay juventud, es decir, tenemos un buen nivel de asambleístas que estamos totalmente seguros van a dar buenos resultados en la siguiente asamblea nacional.